Y con esta vista espectacular de Río de Janeiro, bienvenidos a un nuevo video de MagSports VideoBlog 2 con toda la información para todos ustedes. Así que, ¿quieres conocer cómo me fue en este día como periodista deportiva en la cobertura del partido entre Flamengo y Liga Deportiva Universitaria? Quédate aquí, suscríbete y vamos con mucha información juntos. Ven a conocer mi habitación. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a mi habitación, chicos! Les presento cómo es una habitación del Hotel Hyatt, donde me estoy esperando en Barrio de Tijuca. Más o menos, si lo estoy pronunciando bien. Entonces, esta es la habitación. Les voy a hacer este pequeño room tour. Estoy viendo las noticias aquí en Globo News. Están hablando bastante de coronavirus, un montón de cosas. Yo no entiendo mucho el portugués, pero bueno. Aquí ya me he instalado y tengo aquí todo lo necesario, obviamente. Mi alcohol, mascarilla, mi laptop, mi iPad, cargadores. Como ya les dije, no se olviden que acá en Río, en Brasil, tenemos otro tipo de conectores de luz. Así que esto me ha salvado la vida. Igual en el hotel te dan adaptadores y por si acaso eres como yo, que te olvidas. Ya. Está todo súper chévere y lo que me gusta mucho es que tienes full compartimientos. Yo ya puse mi ropita, aunque es poquita ropa. Aquí yo ya me acomodé con todas mis cosas, como pueden ver. Obviamente, miren este paquetón de mascarillas que me traje porque hay que cuidarnos. Y aquí tienes muchas cosas chéveres. Lo primero que me gusta es este espejo porque así puedo ver mi look del día. Aquí estoy yo. Y obviamente el baño está súper bien. Para una persona está genial. Entonces, aquí está este room tour. Me gusta mucho. Buena iluminación. Puedes verte aquí también. Y súper bueno. Tienes acá un baño. Me gusta la forma de las puertas. Tienes acá un baño. Y también acá también tienes una tinita. Que está súper buena. Y la cama para una persona, donde me estoy quedando yo. Y acá otro espejo, chicos. Otro espejo. Lo que más me gusta, lo que más me encanta de esto, es prácticamente... Bueno, acá tienes otro silloncito. Yo aquí he dejado mi maleta, donde estoy teniendo muchas cosas. Ya me estoy alistando para el día. Y lo que más me encanta es esta vista. ¿Quieren verla junto a mí? Vamos. Miren, es lo máximo que voy a ver de Río de Janeiro. Más lo que ve hasta movilizarme a los diferentes lugares. Bello. No saben lo que me gusta. Agradezco mucho a Dios. A todo el esfuerzo que uno le pone todos los días para levantarse. Y poder lograr cosas como estas. Y se ve bonito. Creo que por allá es el pan de azúcar. Solo que como ven, está un poco nublado. Pero me gusta mucho. Y aquí me voy a poder irme a trabajar un rato para la radio. Editar unas cosas. Y esta meseta está súper linda. Otra vez me pueden ver acá. Hay muchos espejos de aquí. Entonces, miren esta belleza de río. Me gusta, me gusta. Se ve súper bonito. Y hoy vamos a ir al entrenamiento en el club aeronáutico. Entonces, para que me acompañen. Voy a desayunar más tardecito. Tengo unas salidas. Casi todo esto les voy a ir grabando. Porque ahí es un videoblog más de cómo estamos. Amigos, como saben, estamos en una burbuja. Ya desayunamos. Y vamos a grabar unos vellitos para Liga TV. Les quería enseñar mi vista de Rio de Janeiro en una burbuja con Megol. Está bello, ¿no? Miren, ahí está la playa. Espérenme abajo un poquito. Es lo que puedo ver. Chicos, no estamos viendo ya el entrenamiento. Aquí está el bus. Como lo pueden ver. Y aquí está también la gente grabando. Feli, que también va a grabar todo el recorrido. Así que lo voy a mostrar en Liga TV. Hicimos un video. Espero que les haya gustado. Aquí está. Miren, toda la información. Está cuadriata. Lucia Martínez, por favor. Ahí lo pueden ver. ¡Gracias! 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 Bueno, gente de MySports, hemos llegado al entrenamiento de Liga Deportativa Universitaria. Ya tuvimos toda la información también a través de Liga TV. Y estoy en el club aeronáutico de Rio de Janeiro, que queda más o menos unos 15 minutos del hotel. Aquí pueden ver. Ya les voy a enseñar igual más tomas del equipo de Liga. Ahí están los chicos entrenando. Así que ahora vamos a ver. Les presento un poco más de este club aeronáutico, amigos. Esto es una pista atlética. Atrás tienen tenis. O sea, como de tenis. Y aquí, como pueden ver, los chicos están entrenando. Más tarde tendrán una acusación la técnica. Ahí los pueden ver. Lo acabo de hacer, solo me puedo acercar mucho. Ahí está el grupo. Lo pueden ver a Altotín Amarilla, a Chorcae Freasco, a Monsordóñez. Hay un montón. A ver, ustedes se los pueden revisar. Por ejemplo, ahí con el pelo teñido está también Adolfo Muñoz. Entonces, ahí están todos por este lado. Me voy a mover rapidísimo. Ya saben que es un videoblog. Están también los arqueros. Ahí pueden ver a Eric Viveros, a Adrián Gavarini, que son los arqueros que vinieron en esta ocasión. Ahí está el chico de Liga Comunicaciones. Siempre haciendo las fotos que ustedes ven en Twitter, en redes sociales. Entonces, aquí está todo para ustedes. Les voy a mostrar más comitas. Los chicos van a seguir entrenando. Más tarde tengo programa en la radio. Y tengo también una salida en Liga TV. Entonces, los espero, chicos, con muchas más novedades. Y bueno, ya saben que cuando vean este videoblog, sabremos algún resultado o lo que pasó después. Y aquí está mi famoso productor, Felipe. Teniendo todo lo que hicimos para Liga TV. Un abrazo. Seguimos con este video. Liga TV. Y bueno, amigos de MySports, llegamos después del entrenamiento al hotel. Y yo tuve que grabar estas pequeñas tomas. Y antes, arreglarme para poderles llevar un informe a través de Liga TV. Lo pueden ver completo en su canal oficial. Así que ahí estuvimos pendientes, dando toda la información del entrenamiento, una posilineación. Y con estas tomas que ustedes les vuelvo a compartir de lo que tuvimos en el entrenamiento en el club aeronáutico. Todo siempre en mi canal oficial y también en Liga TV. Síganos para mucha más información. Bueno, queridos chicos, eso es lo que les pude compartir de toda mi travesía de este día como periodista deportivo. Estuvimos en el entrenamiento, hicimos unos informes para Liga TV. Yo estoy en mi cuarto lista para acostarme. Estoy en el programa también de la radio. Entonces, será un nuevo día que vamos a vivir el día del partido. Me dicen que es súper pesado, un día bastante cansado. Entonces, espero que nos vaya bien. Y de seguro ustedes cuando vean este video van a conocer lo que pasó. Ganó, perdió, empataron. Así que esperamos nosotros desde aquí, desde este momento, desde hoy y de esta actualidad que sea algo positivo. Nos vemos pronto. Y como siempre, buenas energías. Si te gusta este contenido, like, compartir y también suscribirte a este canal. ¡Gracias!